Lo buscamos desde el primer momento, desde los primeros días fue algo que queríamos que se dé y bueno, se está dando, se va a dar, tenemos que firmar lo que es el convenio y a la par de eso le pedimos la colaboración a los productores, hubo una reunión acá en la comuna donde hubo frentistas del camino de la traza seleccionada y parte de la comisión para trabajar de manera mancomunada porque para que este trabajo esté a la perfección necesitamos el apoyo de los productores en este caso todos los productores estuvieron a disposición así que muy contentos también por la respuesta por parte de ellos Recordanos de cuántos kilómetros sería en esta oportunidad lo que se va a estar realizando de Ripia Son 7.400 metros La verdad que una traza muy importante terminamos con esto de estructurar un poco lo que es la parte sur del distrito ese camino también es límite con la comuna de Desvío Arijón por eso también la importancia de dicha traza Y finalmente un hecho histórico, un acontecimiento histórico tendrá lugar este viernes también con lo que será la licitación del famoso ruro de la autopista algo tan tan anhelado, no solamente por Matilde, sabemos que también por San Carlos Sud y todas estas localidades lo que le permitirá un una mayor comodidad y comunicación con las grandes ciudades de la provincia Sí, hoy accesibilidad, conectividad es fundamental para el desarrollo de una empresa, de un pueblo, de lo que sea Entonces, bueno, pensando en conectar y en que el pueblo esté accesible a otros es fundamental para el desarrollo Como hablábamos anteriormente con los chicos o sea, Matilde se fundó a la par o junto con uno de los medios más importantes de comunicación de aquel entonces que era el ferrocarril nosotros hace 30, 40 años atrás que eso dejó de pasar entonces quedás incomunicado con el resto del sistema la verdad que eso ya lo dijimos hoy vamos a estar en 20, 30 minutos en la ciudad o sea que va a generar un impacto positivo desde todo punto, de todo lugar que se lo mire desde salud, turismo, lo social, económico, productivo así que nada, muy contentos preparándonos también porque ahora pueblos como Matilde, San Agustín, Desvío, San Carlos Sur tienen que estar preparados también para ser la apoyatura por ahí de lo que es el aglomerado del Gran Santa Fe la pandemia dejó en evidencia que no se puede vivir más en un departamento de 4x4 entonces nosotros le venimos a dar esta alternativa para que la gente pueda desarrollarse normalmente y para eso necesitamos obras que generen impacto como estas acá así que muy contentos ¿La licitación será este viernes? La licitación es este viernes a las 10 de la mañana acá en el centro cívico de la comuna de Matilde la licitación es este viernes a las 10 de la mañana acá y el equipo se puede desarrollar y el equipo se puede desarrollar también por eso no se puede achar es posible負llandante así que el equipo se puede desarrollar esa出去 puede desarrollarse así que eso es lo que hoy entonces ahora